Carolina, bienvenido a High Grade. Muchas gracias. Usted tiene una gran experiencia haciendo estudios de impacto ambiental para empresas mineras. Estos EIA, como se lo conoce, son una herramienta práctica para gestionar impacto o son tan solo una demanda formal. Es muy interesante la pregunta porque los que trabajamos en estudios de impacto ambiental durante mucho tiempo hemos visto distintos cambios en los EIA como herramienta. El EIA surge como una herramienta de seguimiento y de gestión ambiental. Sin embargo, a medida que pasaron los años, en los distintos sectores se empezó a volver una formalización de tick in the box e incluso con las normativas y la regulación de evaluación de impacto ambiental cada vez más quedó como en un cajoncito. Y en muchos casos no cumple con esa función de herramienta para gestión cotidiana de un proyecto del día a día que realmente sirva como herramienta. Nosotros estamos en Argentina tratando de empezar a trabajar en ese tema porque además los estudios de impacto ambiental tienen una gran cantidad de información muy importante, muy útil, que no se está aprovechando. Porque a veces quedan documentos muertos y no sirve para hacer un monitoreo real. Cuando uno evalúa impactos, lo hace previo a que se inicie un proyecto y justamente lo que se tiene que monitorear posteriormente es la realidad. ¿Qué ocurrió con esos impactos que yo había previsto? Y eso además genera después un aprendizaje tremendo, muy importante, para ellas y otros proyectos. Consideremos las comunidades. ¿A las comunidades en zonas mineras les importan más los posibles impactos ambientales o la disponibilidad de empleos? Interesante. En general, en las comunidades que tienen tradición minera, ellos apoyan la minería, apoyan el desarrollo que pueda generar esa actividad en los alrededores o en el área de influencia y les interesa la generación de empleo para ellos y para las comunidades que están cercanas al proyecto. Creo que las herramientas que existen hoy de participación son fundamentales y que ese es el camino que hay que seguir. Por ejemplo, monitoreos participativos, instancias de consulta en evaluación de impacto ambiental, la participación verdadera y proactiva de la comunidad con la empresa y, por supuesto, con el Estado presente. Porque otro problema es cuando en ese triángulo Estado-Empresa-Comunidad el diálogo es bidireccional, sabemos que no funciona. Si no hay un equilibrio, un balance entre esas tres partes. Como es su país, Argentina, a menudo la administración pública se organiza en diferentes niveles de gobierno que coexisten entre sí. ¿Cómo se resuelve la tensión existente entre el gobierno federal y provincial? No se resuelve. Se maneja. Es muy complicado en el sentido de que justamente la riqueza de un gobierno federal es tener, en el caso de Argentina, son 23 provincias, más una ciudad autónoma, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, 24 jurisdicciones y más de 2.000 municipios. Desde el gobierno federal, nuestro rol es trabajar en políticas de mediano y largo plazo a nivel federal. Se trabaja básicamente con el Consejo Federal de Minería, que es un consejo representado, que representa a las 23 provincias, sus máximas autoridades mineras, pero las provincias son autoridades de aplicación minera y ambiental. Con lo cual es un desafío muy interesante, porque nosotros desde el gobierno federal pensamos que ninguna política para la actividad minera puede tener éxito si no es consensuada con todas las provincias, además de que debe serlo porque ellos son las autoridades. Nuestra función es un poco generar iniciativas de trabajo. Actualmente está trabajando en una política nacional de sierra de minas en Argentina. ¿Debe dicha política focalizarse en el proceso o en los resultados? ¿En qué medida puede una ley nacional responder a las particularidades de cada caso? Bien, la política de sierra de minas sobre la que estamos trabajando desde 2016, con apoyo del CIRDI, hemos hecho con ellos varios talleres de trabajo para empezar a ver justamente cómo tenía que ser esa política en Argentina, tomando como referencia países referentes que sí ya tienen regulaciones respecto a cierre de minas, incluyendo países de Sudamérica, Chile y Perú, que son referentes en la minería para nosotros. Básicamente nos dimos cuenta que era una prioridad para Argentina pensar en una política, justamente pensando en que queremos desarrollar minería en Argentina, no pensando en cierres. De hecho este proyecto con CIRDI nos ayudó a establecer el tema del cierre de minas, pensar el cierre de minas no sólo como una etapa en el ciclo de vida de la mina, sino como un proceso con planificación temprana y que piense en la actividad minera como una actividad de transición. Muy importante la gobernanza del post-cierre y post-post. En ese sentido se planteó el tema en Argentina, ahora se está hablando, nosotros tenemos un proyecto de ley, un draft, un borrador de un proyecto de ley y además una guía de mejores prácticas que hicimos también con el apoyo del CIRDI para empezar a hablar del tema. El tema de la regulación, lo más importante es el tema de garantías financieras, que es un tema que todavía está en discusión. Es un tema difícil, en cada país tiene su especificidad, dada la situación económica, dado el mercado, etc. Con respecto a lo que mencionabas de características específicas, justamente pensamos que una política tiene que ser lo suficientemente flexible para que a nivel de toda la nación pueda ser aplicado y que sea una herramienta de utilidad a la autoridad de aplicación y a las empresas, reglas claras para todos. Pensamos que no tiene que ser una política prescriptiva y detallada, sino global, pero que tenga los principios sobre los cuales pensamos que tiene que estar establecido el proceso de cierre de minas. Los criterios, los principios, los contenidos y poder apoyar a las autoridades de aplicación en la evaluación de los planes de cierre. Carolina, gracias. Muchas gracias a vos.